No vamos a permitir que así como se nos ha heredado muchos problemas de corrupción, estos problemas de corrupción, el día de hoy y otros días, salgan a tener marchas a su favor, salgan a tener marchas a favor de los que delinquen. Así de crítico se mostró el presidente Pedro Castillo, tras referirse a los promotores que buscan su vacancia. Desde Yurimaguas, el jefe de Estado advierte de un complot contra la estabilidad del país. Ciertos grupillos en puertas cerradas vienen a pedir y quieren desestabilizar el gobierno y los invitan a ciertos opinólogos para que vayan a esos señores de la pantalla que han perdido credibilidad. Grupos que a consideración del mandatario también estarían detrás de los conflictos sociales. No es necesario tomar carreteras. Mucho cuidado que las mafias están pagando a cedodirigentes y agitadores sociales para tomar carreteras, para tomar otros puntos, cuando tenemos todo el espacio para conversar. Durante el séptimo encuentro de rondas campesinas, nativas y urbanas del Perú, anunció un espacio institucional para canalizar sus demandas. Estamos disponiendo que al lado del despacho presidencial aperturemos una oficina para instalar la oficina de las rondas nacionales del Perú. Trabajaremos de cara al país para luchar juntamente con nuestra policía, las fuerzas armadas, por esos flagelos que abaten la tranquilidad del pueblo peruano. También anunció que próximamente solicitará al Congreso de la República un presupuesto adicional para la ejecución de obras de infraestructura en salud y educación.